¿Qué es el presidente de México? También insinuó que la situación podría poner en peligro el renovado acuerdo comercial con México y Canadá, que aún debe ser firmado por los gobernantes de los tres países. El mandatario estadounidense no abundó en detalles sobre su advertencia de utilizar a las Fuerzas Armadas. Hace unos meses, algunos miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en la frontera en una misión limitada que no incluía arrestar a migrantes. Más de 2.000 hondureños forman parte de una caravana de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. El gobierno de México asegura que los migrantes que traigan la documentación adecuada pueden ingresar en el país y que quienes no, tendrán que solicitar condición de refugiado o serán deportados. El asunto de la inmigración suscitó ayer una animada confrontación en la Casa Blanca entre el jefe de despacho John Kelly y el asesor de seguridad nacional John Bolton, según reportes de prensa. La vocera de la Casa Blanca, Sarah U. K. B. Sanders, dijo que ambos integrantes del gobierno no estaban enojados uno con el otro, sino que el equipo de Trump se apasiona al intentar resolver el problema de la inmigración ilegal. La funcionaria lanzó la pelota a los demócratas porque dijo, no han ayudado al gobierno a enfrentar la crisis de inmigración. Deberían avergonzarse por impulsar un agente de fronteras abiertas, y solo lo hacen por razones estrictamente políticas, afirmó en un comunicado. Sobre el nuevo pacto comercial, algunos analistas descartan que enfrente peligro inmediato. Sin embargo, el abogado comercial Daniel Uxso, de Dickinson Wright PLLC, dijo que hay considerable preocupación de que Trump tome como rehén al tratado por cualquier cantidad de problemas que surgirán entre Estados Unidos y México, así como entre Estados Unidos y Canadá. Por su parte, México anunció ayer que va a pedir apoyo a la ONU para gestionar las peticiones de asilo que puedan presentar los miles de miembros de la caravana de migrantes que comienzan a llegar a la frontera. Vamos a solicitarle a las Naciones Unidas su colaboración, su apoyo, para el procesamiento de solicitudes de refugio que puedan presentar los integrantes de la caravana de migrantes hondureños que se aproximan a la frontera entre México y Guatemala, dijo a los periodistas el canciller mexicano, Luis Videgaray, antes de reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Resta importancia Videgaray, mientras, restó importancia a las amenazas de Trump, atribuyéndolas al contexto electoral. En menos de tres semanas hay elecciones, y creo que tenemos que ponderar ese tipo de declaraciones que, por supuesto, a nadie agradan, dijo a los periodistas. Creo que debemos ponerlas en ese contexto y no darles mayor trascendencia o importancia, insistió, subrayando que lo que importa a México son los migrantes y sus derechos. Luis Videgaray aseguró que ese es el motivo porque el que su país quiere trabajar con la comunidad internacional para asegurar que el trato que los miembros de la caravana reciban en México sea el que merecen tener. Para el gobierno de México es esencial en primer lugar el respetar y proteger los derechos humanos y la dignidad fundamental de todos los migrantes, y hacerlo bajo una lógica de un trato humanitario y respetuoso, explicó el canciller. Videgaray aseguró que en su reunión con Guterres pediría la colaboración de Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, para que la determinación de las solicitudes de refugio sea de manera transparente con el apoyo de la comunidad internacional. Según explicó, los detalles específicos de esa cooperación se darán a conocer una vez haya una respuesta formal.